¿Y el 5 también? Que si yo te doy un intervalo así, yo me doy... Claro, el problema es... El 6, el 7, el 8 y el 10. El problema es que los intervalos no son iguales. Si los intervalos son iguales, una chorrada. Por ejemplo, de 5 a 11 o de 5 a 15. Pero si los intervalos son iguales, da igual. Pero aquí no son iguales. ¿Qué hacemos? Aquí no son iguales. Esto es de 5, 5, 10, 10. Entonces, el área que ocupan tiene que ser la misma. Entonces tú tienes que calcular la altura. Espera, te voy a calcular el área... ...y la altura. A ver, el área de este sería... ...15. ...20. 4 por 5, 20. 2 por 10, 20. Y 1 por 10, 10. Ese es el área que tienen que ocupar. Y la base es... ...5... ...5, 10, 10. Entonces, como el área es la base por la altura, la altura tiene que ser el área entre la base. Entonces aquí tendría que ser 15 entre 5, 3, 20 entre 5, 4, 20 entre 10. Me da lo mismo. Pero te iba a decir yo, es que hay que coger. Entonces no vale. Entonces no me vale. Sé que te tienes que ver la altura del primer intervalo. No, bueno, pero sí, la altura del primer intervalo, pero da igual, el caso a lo que yo ya me uno. Muy bien, ¿no tienes esta oca? Vamos a ver Si esto mide 3 Yo voy a suponer que el de 5 es normal Esto mide 3 Y esto mide 4 ¿Vale? Pero el 10 al 20 Para que el área sea la misma Tiene que ser la mitad de alto Porque el intervalo es el doble ¿Pero qué fórmula hago? Si es 2 tiene que ser 1 Entonces el área esta tiene que ser O sea, que lo que te dé aquí 2 O sea que tiene que ser Espérate FI Partido El intervalo Si haces eso no te va a equivocar nunca FI partido el tamaño del intervalo Claro, yo he tomado como base Que esto es 1, esto es 1, esto es 2 y esto es 2 Un momento, voy a mirar la fórmula que tengo yo No, si, si, es así No te vayas a... Entonces aquí me daría Si esto es 1 en vez de 5 Es que lo podría ser así 3 entre 5 es 0,6 Pero yo prefiero que sea 1 Y este tiene que ser 0,5 Pero la idea es esa La idea es que el área sea la misma Entonces tengo que dividir La frecuencia entre el tamaño del intervalo Aquí lo tengo Frecuencia por longitud del primer intervalo Partido de longitud del intervalo concreto Ahí está Entonces aquí sería Frecuencia 3 Por longitud del primer intervalo 5 Partido de longitud del intervalo concreto No, este intervalo es 5 ¿Vale? Entonces aquí me da 3 Aquí me da 4 Y aquí me da 2 por El intervalo primero Entre el tamaño del intervalo ¿Lo ves, no? Y da 1 Que es lo que a mí me da Y aquí 1 por El primer tamaño Entre 0,5 Al final lo he hecho bien A mi manera Pero lo he hecho bien Ahora empezamos con esto Espérate que No, no, probabilidad Por cierto